En Colombia tiene control. Presentaremos un capítulo más en la historia de SaludCorp, la EPS más grande del país que hoy se encuentra en liquidación y que despilfarró millonarios recursos de la salud de los colombianos. Además, hablaremos de explotación de níquel y millones de pesos en regalías que le adeudan al Estado y de malas decisiones que ponen en riesgo la seguridad vial en el país. Colombia tiene control. Lunes 9pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.